Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por atender la llamada de Adebi. Y el motivo de esta rueda de prensa hoy es hacer la presentación de una charla o jornada que vamos a hacer en colaboración con LiberBank, que se llama «La empresa ante la inspección de Hacienda». En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a LiberBank, Banco de Castilla-La Mancha, pues que cada vez que le pedimos algo nos atiende y en especial a Almudena Noeda, que es la jefa de zona de la zona de Villarroledo. Muchísimas gracias, Almudena. Ya nos vamos conociendo en el tiempo que llevas y la verdad es que estamos muy agradecidos a la atención que nos prestas a la Asociación de Empresarios de Villarroledo. Entonces, bueno, pues como he dicho anteriormente, es en especial invitar a todos los empresarios de Villarroledo a que puedan venir a esta charla que se va a celebrar el próximo jueves, 17 de febrero, a las 7 de la tarde, en la Agencia de Desarrollo Local, en la calle Alfonso XIII, frente al parque del barrio Asturias. La charla está enfocada, pues como todas las charlas que hacemos en Dadevi, a la preocupación que tenemos todos los empresarios de Villarroledo. Como hemos dicho muchas veces, pues la Asociación de Empresarios de Villarroledo abarca muchísimos sectores, pero yo creo que hay un 80 o un 90 por ciento de los problemas que son comunes a todos los empresarios. Lo mismo da que sea panadero que herrero. Yo creo que hay un 80 o un 90 por ciento que los problemas los tenemos los mismos. Entonces, pues las charlas estas van enfocadas, pues eso, a intentar asesorar, porque resolver es más difícil, pero sí asesorar y que los empresarios, pues tengamos una cierta idea de por dónde se mueven los hilos y los problemas que tenemos. Y luego ya cada uno, pues en su casa lo entenderá solucionar y si no, pues con la colaboración de Dadevi. Como también sabéis ya desde la asamblea que se cerró el año pasado, pues hemos ampliado nuestros servicios y ahora mismo estamos capacitados para dar servicio a todos los empresarios de Villarroledo, de cualquier tamaño, de pequeño al grande y en cualquier cosa. Como sabéis, esos tres servicios no se prestan de forma directa, pero sí indirecta, ya que hemos firmado bastantes convenios con profesionales para poder dar estos servicios. La idea de Dadevi, pues eso, como ya he dicho repetidas veces, es poder ofrecer a toda la empresa Villarroledo cualquier cosa que necesite y nosotros tenemos que ser capaces de estar ahí y poder arreglarle los asuntos que hay. Ahora mismo tenemos un tema en Villarroledo empresarial que, como está en las noticias todos los días, que es el intento de cierre de la viuda de Joaquín Ortega. Yo tampoco quiero hablar mucho de este tema hasta que no tengamos…, estamos haciendo un informe para poder conocer todos los…, entre hijos o como se llame, o los problemas que pueda haber con este tema. Desde aquí quiero brindar nuestro apoyo, por supuesto, a la viuda de Joaquín Ortega, decirle que los empresarios de Villarroledo estamos con ellos, pero también, pues, como no puede ser de otra forma, pues, cada uno tenemos que cumplir también con todos nuestros temas empresariales. Pero, vamos, yo creo que el tema de la viuda es una empresa con mucho tiempo de actividad en Villarroledo y, más que cerrar, lo que hay que intentar es buscar una solución para que tanto la empresa como los ciudadanos de Villarroledo, pues, salgamos beneficiados del acuerdo a que se pueda llegar. Pues, sin mucho más que hablar, le doy la palabra a Mudena Noeda para que os presente la jornada y os explique de qué se va a hablar. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Doy las gracias en nombre del Iberban y de forma muy especial a la presidenta de Adebi y a Agustín Leandres y a toda la Junta Directiva de Adebi por permitirnos estar junto a ellos en esta iniciativa de tanto interés para el desarrollo de nuestras empresas. Es un honor para el Iberban colaborar con esta jornada, ya que este tipo de iniciativas, pues, nos permite mostrar nuestro compromiso con las empresas, porque entendemos que todo el apoyo y ayuda que podamos ofrecerles, al final, se traduce en beneficio de la sociedad, ya que las pequeñas y medianas empresas de Villarroledo y de la provincia, pues, son, al fin y al cabo, el motor económico real de la región y quienes generan y crean el empleo. En el Iberban estamos firmemente comprometidos con las empresas y, por ello, muchos de nuestros esfuerzos van desarrollados a la creación de nuevos productos y servicios, que sean cada vez más especializados. Y es objetivo del Iberban seguir siendo entidad de referencia dentro del sector empresarial de la región y, por ello, pues, intentamos ayudarles y apoyarles para que sigan mejorando, sean más competitivos y también puedan hacer crecer sus negocios. En relación a la jornada que patrocinamos y en la que contamos con la colaboración del Gabinete de Abogados Gómez Acebo y Pombo y que hoy os presentamos, pues, entendemos que poner encima de la mesa asuntos relacionados con la empresa familiar, teniendo en cuenta que el 90% de las empresas de la región son empresas familiares, pues, consideramos que es todo un acierto. Y, una vez más, felicitamos a ADEBI por la organización de esta jornada y por permitirnos ser compañeros de viaje en esta iniciativa. Animamos, por tanto, a todos los empresarios de Villarrobledo y a todos los profesionales, también de alrededores y, sobre todo, a los asociados de ADEBI que estén interesados en asuntos de tanto calibre como es la creación de holding, como es el asunto de la fiscalidad y los incentivos fiscales en la empresa familiar, como es perfectamente la actuación ante la visita de un inspector fiscal. En fin, todos estos temas que son de gran interés para la empresa familiar y que pueden dar un impulso una vez más al desarrollo de todos los empresarios de Villarrobledo y de la provincia. Por mi parte, agradeceros a todos vuestra presencia y, sobre todo, como decía al principio, al presidente de la asociación por permitirnos estar aquí con ellos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Almudena. Y yo, de verdad, quería incidir en que esta jornada yo pienso que es muy interesante. Entonces, lo que quiero hacer es un llamamiento para que los empresarios dejemos un poco los casteles de todos los días y le podamos dedicar un poquito de tiempo a informarnos, porque la información yo creo que es importante y tenemos que conocer, como bien ha dicho Almudena, pues, ante la visita de un inspector fiscal, un inspector de Hacienda, que sepamos cómo debemos actuar, porque muchas veces, pues, a lo mejor no actuamos como debiéramos por falta de información y esto puede ser un perjuicio para las empresas. Entonces, pues, eso, animar a que todos los empresarios que puedan y el que no pueda venir, pues, solamente, pues, que a su jefe de administración, pues, a su contable o tal, que lo invite a venir, porque yo pienso que es muy interesante. Teniendo en cuenta que contamos con la presencia de un despacho de abogados bastante distingioso, como es Gómez Acebo Pombo, yo creo que la jornada, la charla va a ser de gran interés y de un nivel bastante, bastante alto. Pues eso, agradecértelo a Almudena y darte las gracias, porque, como digo, cada vez que os hemos llamado a vuestra puerta nos habéis recibido muy bien y yo creo que eso es un trabajo tuyo y hay que agradecerlo. Entonces, y volver a incidir en eso, que vengan todos, porque es una charla bastante interesante. Le voy a dar ahora la palabra a Javier, porque aún no, luego ya haremos una conferencia de prensa presentando lo que va a ser la cuarta feria alimentaria, que la queremos celebrar este año otra vez. Pero, bueno, para que él os diga yo unas palabras de cómo llevamos este tema. Gracias. Hola, buenos días. Mira, aprovechando hoy el día con Almudena y Agustín, pues invitamos a todas las empresas de Villarruedo y Bodegas a presentar nuestros productos en la Plaza Vieja, este año que sería la cuarta edición de Agroalimentaria y Turística, el 10, el 11 y el 12 de marzo. Entonces, pues sí que les invitamos a todas las empresas de productos manchegos y productos de Villarruedo y en este día, pues a las bodegas también, que es una parte importante de Villarruedo. Entonces, yo creo que Agustín es más o menos lo que vamos a presentar y se hará oficial un poquito más adelante, ¿no? Unos días. Sí, Javier, yo quería que lo dijeras porque, bueno, este tema también tú trabajando en Bodegas Castillo y tal, pues es un tema que tienes que estar ahí. Lo importante es que esta feria que empezó siendo ahí, que yo pienso que Villarruedo es un pueblo eminentemente agroalimentario. Aquí hay empresas agroalimentarias muy grandes, de las más grandes, de Albacete y de Castilla-La Mancha. Pueden ser bodegas, pueden ser cebollas, pueden ser ajos, pueden ser quesos. Aquí tenemos empresas que son… A nivel de conservas también hay bastantes. A nivel de conservas. Entonces, aquí tenemos empresas que son referentes a nivel incluso nacional. Entonces, pues empezamos esta feria intentando dar vida a esto y, bueno, pues este año será la cuarta. También hay muchas empresas de quesos y gente que está… Claro, hay muchas fases de eso y algunas de ellas muy grandes. Entonces, lo que queremos es que este año sea la cuarta, claro, pero no para nos hay. Queremos que cada año sea más grande. Ya se ha hecho este año un intento con el ayuntamiento y parece ser que ellos también quieren darle más valor a esta feria porque hasta ahora normalmente solemos contar más o menos entre 45 y 50 expositores. Este año de verdad que tenemos bastante más demanda y podríamos en vez de 50, 70, pero no tenemos más stand. No tenemos más stand y entonces, como no tenemos más stand, pues no podemos invitar a más expositores. Entonces, hemos hablado con el ayuntamiento para ver si a través del plan líder este que se presentó el otro día o… ¿cómo se llama? El brother. Pues pudiéramos conseguir un número más de stand para que el año que viene, en vez de ser 45 o 50 expositores que vamos a hacer este año, pues pudiéramos ser 70, 80 y que esta feria sea un referente a nivel comarcal de los productos alimentarios de esta zona. Entonces, bueno, pues ya se dará una rueda de mesa para presentar la feria, pero en principio queríamos adelantar esto para que sepáis que la idea es hacer esta cuarta y mucha más. Pues muchísimas gracias. Si queréis alguna pregunta o… Gracias.